Que bueno que te veo, de nuevo, hablemos Los insumos son primero, pa'l pueblo Debemos, el compromiso cumplir Somos héroes aquí, de manera unida Aquí está Servia Estiva Le servimos al país, estamos aquí Seguimos aquí, Servia Estiva aquí Todos tenemos el sentir, de contribuir a nuestro país Le servimos al país, estamos aquí Seguimos aquí, Servia Estiva aquí Todos tenemos el sentir, de contribuir a nuestro país Los tratoristas activados llevan caja una a una Puntual con el barco lo terminamos de una 24-7 con el sol y la luna De Panamá pa'l mundo con esta empresa ninguna Trabajo en equipo, estamos trabajando en orden pleno Que fumigación siempre responde Estamos en pandemia y que comprometido no tan sombre Seguridad primero, el COVID no cree en dónde Le servimos al país, estamos aquí Seguimos aquí, Servia Estiva aquí Todos tenemos el sentir, de contribuir a nuestro país Le servimos al país, le servimos al país Estamos aquí, seguimos aquí, Servia Estiva aquí Todos tenemos el sentir, de contribuir a nuestro país Feliz Navidad y próspero año nuevo Aquí estaremos siempre, al servicio del país Te lo dice Servia Estiva Servia Estiva Servia Estiva